Si a mis espaldas me nombran con el fin de hacer sombra Para verme caído, le ruego que no se esconda de la cara y responda Porque el man sigue vivo, no me confundan las cosas No ando de boca en boca, ni me gustan los líos Pero si alguien me provoca y armas tomar me toca Yo hago valer lo mío Basta ya de comentarios que me siguen los pasos Y no crean que me rajo ni me doy por vencido Por miedo no me acuerdo Pues yo he sabido ser macho ¿Y quién va a intimidarme? Todavía no ha nacido Ojo con lo que comentan, porque Dios llama cuentas Y en él solo confío Pues en mi ley solo importa Es ser leal en mis cosas Y dar la mano al caído No me confundan las cosas, no ando de boca en boca Ni me gustan los líos Pero si alguien me provoca y armas tomar me toca Yo hago valer lo mío Basta ya de comentarios que me siguen los pasos Y no crean que me rajo ni me doy por vencido Por miedo no me acobardo Pues yo he sabido ser macho Y quien va a intimidarme Todavía no ha nacido Por miedo no me acobardo Pues yo he sabido ser macho Y quien va a intimidarme Todavía no ha nacido